Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Janice Sport, la mejor calidad en uniformes y mochilas. Policía Ucayalina recapturó a interno del penal de Tarapoto quien escapó de su celda el pasado 2 de enero. Poder Judicial determinó seis meses de prisión preventiva para mayor de la Policía Nacional en retiro Miguel Ángel Urbina Cárdenas por presunta estafa con el cuento del ingreso seguro a la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional. El pasado domingo fue detenido en el parque Suchiche. La noche de ayer, motocarrista presuntamente ebrio se estrelló, contraparte posterior de trailer sucedió cerca de la entrada a la localidad de Kakatachi. Conductor del Trimóvil se dirigía increíblemente en dicho estado a Moyo Bamba. Terminó con todos sus dientes rotos. Motocarrista en presunto estado de ebriedad que impactó con trailer fue conducido al hospital de Tarapoto. Pese a estar ensangrentado y en mal estado, casi una hora permaneció acosado en la vereda de emergencia. Ordenanza municipal es letra muerta. Continúan los accidentes en las carreteras consideradas vía nacional, como la carretera Fernando Belaúnde Terry. Las mismas son protagonizadas por Trimóviles. Nadie hace nada para controlar hasta qué lugares pueden transitar con sus pasajeros. Segunda fase del concurso para contratar a 38 serenos promovido por el municipio de Trapoto está detenida. Gerente de administración aseguró que aún no le han confirmado la disponibilidad de presupuesto para dicha convocatoria. Especialista del Cenami señaló que en esta parte de la selva peruana, las precipitaciones pluviales caerán con mayor fuerza desde el 28 de febrero hasta el 1 de marzo, días en que nos esperan lluvias con intensidad. En un mes desalojarían a ambulantes de la Plaza Moralina. A pocos días del inicio del año escolar no hay presupuesto para contratación de docentes y de trabajadores administrativos. Dirigente de maestros usó su grito al cielo. Lucinda Vázquez dijo que no se debería llamar buen inicio del año escolar porque todo el tiempo falta plata para la educación. Los titulares de Trapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Yanis Espor. Ya empezó la campaña escolar. Es hora de tomar acción. El Instituto Nororiental de la Selva, designado como Instituto de Excelencia de la Región San Martín, presenta sus 10 carreras. Mecánica automotriz, computación e informática. Mecánica agrícola, contabilidad, construcción civil, electrónica industrial. Electrotecnia industrial, producción agropecuaria, mecánica de producción y administración de recursos forestales. Estudia con nosotros. No cobramos mensualidad. Informes al 042-522-339. O en nuestro campus tecnológico. En el Girón Tupac Amaru, 398 Banda de Chilcayo, Tarapoto. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público. Nororiental de la Selva, examen de admisión, 10 de marzo.